Música Alto barrio Quieta 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 barrio Quieta barrio Quieta barrio Mesa paloma, a la mesa, vamos a la mesa, arriba, 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 alto, sentada, sentada. Llanta, llanta, llanta paloma, llanta, 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 muy bien paloma, vamos, mesa, mesa, arriba, 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 alto, quieta. Ven, puchis. Vamos, vamos. ¡Ah, mi Camila! ¡Vengan! ¡Ven! ¡Atención! ¡Rosa! ¡Ruf! ¡Vámonos! ¡Toc touch! ¡Derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Vamos, touch! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Derecha, derecha! ¡Alto! ¡Alto, touch! ¡Tacha, alto! ¡Tacha! ¡Alto! ¡Izquierda! ¡Ahora! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.